Don Gabriel Pérez Corona, bienvenido como siempre. Déjame leer unos mensajes rápidos. Se me pasaron por estar ahí metido en la charla. Armando Vera se queja de que uno de los integrantes de Guanajuato despertó, me imagino, está con Morena. Bueno, pues tendría toda la libertad del mundo de estar con Morena, pero bueno. Gregorio Lozoya dice que no te escuchan andar en campaña. Me imagino que los candidatos... ¿Los candidatos no escuchan porque andan en campaña? ¿Nomás hablan? No, no, platíquese. Alex Olmedo, gracias por seguirnos. Gregorio Lozoya que también dice que eres un cochinero de la administración de Guanajuato, cosa que no dudo. Bueno, doña Gloria Juárez Sandoval nos está viendo. Muchísimas gracias. El abogado Saucero Pimental a quien mandamos saludar. Ahora sí, vamos a los temas. Señor. Vas a hablar de biosalud, no de política. Vamos a hablar de biosalud. Sí, es los niños en situación de pobreza. Los niños, fíjate que tremendo tema, ¿eh? Porque lejos de una instancia informativa es un sentimiento traducido a números. Entonces, aquí es cuando... Bueno, perdón, esta es la parte de la conciencia en la que nos debemos de colocar en este siglo XXI y donde autoridades, asociaciones civiles y ciudadanía completa... ¿Te dio hipo? Me dio hipo, señor. ¿Qué te asustó? Es que lo vi y dije a veces... Estaba platicando con Fabricio y entonces me empezó a dar hipo. Pero bueno... Hay una noticia gratuaria. A lo mejor apagamos el aire porque le va a dar a las climas. Y me decían, no sé qué hacer. A lo mejor un hilito rojo, ¿no? Ahorita te digo guau. Guau. Sí. No, no, porque vamos a estar a todo mundo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, te dan este redondel de casi 21 millones de niños que viven en pobreza en el país. En México. En este México. En 2016, fíjate. Niños, o sea, menores de edad, menores de 18. Tenemos la estadística que el 77.7% de estos niños están entre 3 y 5 años. Porque les subieron más al aire. Y 5 años. Ya le dio más hipo a aquello. Sí, por eso estaba justo en el momento. Allá pagarlo. Que asistían a un programa del sistema educativo. Mientras que el resto, este 22.3%, no tenían posibilidades de aprendizaje. O sea, la pobreza trae asociado a una serie de secuelas adicionales. Desafortunadamente sí, porque de 0 a 11 años está nuestro mayor rubro de pobreza hasta el 2016. ¿Un niño pobre tiene menores posibilidades de romper el círculo? ¿Por qué? Por su escuela, por su alimentación. Todas. Todas. La violencia que puede sufrir. Es demasiado triste porque ahí te engloba el 52.3% hasta los 11 años. Cuando ya te colocas en la pobreza extrema, de este mismo rubro, habrás de 9.7 millones de niños en pobreza extrema. En el país. Aquí lo cual nos da que en adolescentes, fíjate esta estadística, de 12 a 17 años, casi el 50%, el otro 50%, 48.8% están en esta terrible situación de pobreza. Y hay 7.8 millones de niños de pobreza extrema antes de los 17 años, que ya son adolescentes. ¿Y en Guanajuato las cifras cómo se comportan? ¿Estamos dentro de la media? No, Guanajuato tiene una profunda deuda social. Digo, si lo vemos tan solo en el macro, que nosotros tenemos solamente... ¿Cómo es que seamos candidatos a los secretarios de Desarrollo Social? Ya van dos, bueno, dos del PAN. Van dos del PAN. Entonces son 18.5%, Arnoldo, son las personas que tienen bandera verde, que no son pobres ni son vulnerables. Es decir, que si hoy se enferman, tienen para pagar un hospital, para la educación de sus hijos, para solventar ahorro, la vivienda la tienen resuelta. ¿Qué porcentaje? El 18.5%. Hasta se me hace alto. Sí, y te voy a que el resto, bueno, pues que es 4.200.000 personas, están en pobreza y en algún grado de vulnerabilidad. Es altísimo. Muchos tienen seguridad social de ellos, pero no todos. El 62% de las personas aún son pagos de bolsillo, por ejemplo, todas las circunstancias médicas. ¿Y el Seguro Popular? ¿Qué tanto nos ven? El Seguro Popular está en una encrucijada, porque esta avanzada que hicieron y que sale como una financiera, hay que reformarla. Recordándote que ellos te dan un menú de enfermedades y circunstancias de acciones de salud. Si no estás en ese menú, entonces, bueno, tú tienes que hacer el pago. Desafortunadamente, entonces, esta financiadora... Por ejemplo, las enfermedades catastróficas no caen ahí. Ese es el tema. Todo el problema de lo que es insuficiencia renal, dial, semodialis, por ejemplo, no entra, porque es un gasto impresionante. Se calcula que son 50 mil millones de pesos anuales los que se tendrían que vengar de la Secretaría de Salud. Lo usa el Seguro Social y sus miras son a disminuir y o abolir el sistema de financiamiento hacia los pacientes de diálisis y o hemodiálisis. Fíjate que hoy leía a tu maestro y el muy reconocido médico, Alejandro Macías, en Twitter. Claro. Y entonces comentaba él que... No duerme por estar ahí en Twitter. Sí, sí, tuitea mucho, yo lo sigo. Es simpático, yo lo sigo. Y siempre pone cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. O médicas o sociales o políticas. La de hoy era política. Dice que en la mesa que hubo ayer, en tercer grado, entre mil y diez, ocho periodistas connotados de este país, parecía que no hay sistema de salud pública. Que no se tocó nunca el tema de la salud pública. No, no. No está en la agenda, que no le importa a nadie. Y es un tema primordial, ¿no? Ah, no, bueno. Por el dinero que cuesta, por la insuficiencia, por la curva esta que tenemos, de que sabemos que en unos años la diabetes va a incrementarse, la obesidad es un problema en el mediano, casi en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Claro. Y Mild no hablaba cero de eso. Y sus interlocutores tampoco lo preguntaban. No, porque es un sistema... Buena observación de Alejandro Macías. Sí, claro. Es un sistema neoliberal, donde la salud se considera un gasto y no se considera una inversión. Desde ahí tienes una mirada que te ha hecho estos precisamente 62 millones de personas en pobreza. De aquí, el país, por ejemplo, ha dado de singularidad una maquinaria de no atención. Lo cual te quiero decir, por ejemplo, el sistema que Mild provee, que estuvo en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, él es responsable de las políticas públicas olvidadas de salud. Recuerda que en el inicio de Enrique Peña Nieto hubo una disminución del presupuesto de más del 10% a salud, por considerarlo gasto. Aquí también hubo una reducción en la parte cultural, la cinematografía y demás, amplísimo. Pero una de las cosas que estamos pagando, Arnoldo, es que a investigación y ciencia, que mucho tiene que ver con la biotecnología, la salud, se disminuyó el presupuesto amplísimo. Aquí, entonces, si tú, la salud y su proverbio de vida se llama investigación, se llama el aspecto científico. Está en manos neoliberales de los laboratorios. ¿Tiene algún objetivo mercadotécnico? Por supuesto que sí. Y entonces, eso no te provee ni muchísimo menos del crecimiento que debería de tener el sustantivo tanto médico como de la salud per se de todos los trabajadores que con los controles de calidad hospitalarios deben ser bajo la mirada de aspecto científico y de investigación. Te puedo decir, por ejemplo, que el seguro social, este que nosotros vamos y venimos y todos los días las personas se quejan, su 85% del activo, este se va a pago de salarios, nóminas, y el 15% solamente lo que te da a medicamentos, servicios, tecnología. La nómina es simplemente si son médicos, pero si son burócratas son burócratas porque está el sistema de salud, por ejemplo, la deuda hoy al sistema de jubilados y mediciones. Hay más administrativos que médicos. Claro. Conozco constructoras que tienen más abogados que ingenieros. Es igual. La cartera es tan pesada del seguro social que del pago de administración, por ejemplo, es tanto sustantivo como esto, el 85% de la burocracia. Pero te voy a dar otro dato que es muy importante, es muy valioso. Jubilados y pensiones tienen una deuda, el sistema del seguro social de 2.5 billones de pesos. Esto, esto equivale al producto interno bruto, ¿no? De al menos del 5 al 7% nacional. 2.5 millones de millones. Billones, sí, millones de gringos que son 2.500 2.5 billones. Así es. Entonces, esto es muy importante porque te tiene al seguro social también con, por ejemplo, todo lo que es tecnología está agotada en la gran mayoría de sus aparatos. No han sido restituidos, ya no tienen garantías porque son de hace muchísimos años, no pasan por las fórmulas actuales. Entonces... No es de mantenimiento tampoco. Claro, por supuesto que no. Entonces, si eso lo ves en los quirófanos, lo ves en las mesas de quirófano, lo ves en las máquinas de anestesia, lo ves en las lámparas, lo ves en el instrumental. Instrumental que muchas de las ocasiones te pasan una pinza y es nada más prioritario tirarla a la basura. ¿Por qué? Porque tienen 15, 20, 30 años de uso y esto ha sido permanentemente porque están inventariadas, la señorita enfermera la vuelve a sacar de la cubeta porque si no ella se la cobra la tasa actual. ¿Y hay gente que está muriendo por estas deficiencias? Por supuesto que sí. Una de las posibilidades es que por eso tienes que reestructurar, tienes que hacer una reingeniería financiera del sistema del seguro social. Una de las propuestas es que debes delindar el acto de salud médico y atención de la salud integral y desproporcionar a una sola institución, llámale Instituto Mexicano de Pensiones, llámale Consejo Nacional de Pensiones y Jubilaciones donde por un lado la franquicia se haga hacia la parte macroeconómica y la otra expertiza en la salud. Mientras esta combinación siga en el Instituto Mexicano de Seguro Social nosotros estaremos convertidos en un verdadero problema porque entonces la de... ¿Y es que esto sea debate en la elección presidencial y algún candidato tenga una solución al respecto de una propuesta? ¿Qué es el mago de la administración pública según se presenta a sí mismo? Bueno, Mit... Anaya que es muy disruptivo. Sí. Amblo que tiene un sentido social. Me parece que Andrés Manuel es el que lo debe de tomar y es el que... Usted ya está tirando para el monte. Es el que lo trae, sí, lo trae en la agenda. A Mit no lo veo metido ahí porque él como secretario de Hacienda precisamente no acercó a la acción de hacer crecer al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Recuérdate que Anaya que después ahora está en Hacienda después Petroleros Mexicanos José Antonio Anaya González director del IMSS González Anaya director del IMSS lo que hace entonces es desproporcionar y correr la deuda que tenía que pagar en el activo de ahora de este 2017 y hace peticiones de fondos de deuda y así es como desvirtuaban en 5 o 30 años los activos del Seguro Social. Perdón, su gasto corriente entonces es altísimo. Yo me acuerdo y a todo esto y tomando en cuenta nuestro tema original la posibilidad de que los niños en pobreza logren romper ese círculo está complicadísimo si el propio sector salud donde hay atención o sea salirte de ese sector salud que es donde están muchos de estos niños pues peor aún ¿no? Claro, peor aún porque tienes hay otro que también tiene muchísimo que ver mit y que lo dijo Enrique Peña que solamente entre el 65 y el 75% pagan impuestos la tributariedad en México entonces está dada por un círculo de los mismos que te rankea más o menos en un 15 a un 25% de cautivos por ejemplo los profesionistas se abonan el 33% de impuesto sobre la renta aquí entonces la falta de tributariedad no te hace crecer en el embalaje porque entonces esto indiscutiblemente es comercio que no tributa este es el verdadero problema ¿cómo vas a hacer con un 75% tan alto como esto de que sea comercio informal? Entonces Guanajuato en este 2017 tiene las estadísticas ahí el gobierno del estado que tributan el 66% es decir el 66% es comercio informal tienes el 35% o el 35% de comercio este estandarizado que tributan dos o lo ponemos así de los tres tercios dos tercios no pagan impuestos es comercio informal aquí entonces tampoco hay seguro social para los trabajadores claro tampoco hay seguro social para los trabajadores si hubiera no hay que decir si no hay clínicas así es para los que sí pagan no hay ahora tienes otra deuda interna del seguro social donde todos los los proveedores del municipio por ejemplo si tú revisas el municipio tiene una alta deuda con el seguro social doctor ya voy con Fabricio perdón nos extendimos nos extendimos platicando adelante dejamos a los niños y pasamos a temas de mayor alcance que todo tiene que ver todo tiene que ver porque es una recirculación donde hoy tenemos que hacer una nueva mirada donde la salud no solamente tiene que ver que venir de las humanidades sino también de las ciencias sociales no se hablan de la protección a la niñez ¿han dicho algo? no los he escuchado no los he escuchado hay mucho por hacer hay mucho por hacer todo el tema de todo el tema de rehabilitación de drogadicción en niños me parece que es urgente quien lo tome y quien llegue a ser gobernador de este estado hágalo y hágalo bien no hay un solo centro de rehabilitación para niños público Hernando entonces quien llegue a la presidencia municipal y los anexos que son particulares son lugares donde se violentan los derechos humanos que da gusto por gran mayoría si no son regulados no son transparentados no son vigilados entonces bueno ahí se queda una de las propuestas sociales seguiremos con estos temas la próxima semana por favor muchísimas gracias al doctor Gabriel Pérez Corona vamos a un vistazo al escenario internacional ahora con Fabricio Lóruso regreso en un momento